Grupo de Oro Presenta Los mismos expositores Los mismos restauranteros Diferentes personas También generan empleos Si es una derrama económica Muy significativa, muy importante Que bueno, queremos precisamente Tratar de cavar datos más precisos De cuánto es lo que genera una feria Y sí, pero sí te puedo decir que es Hay gente que espera todo el año Con mucha ansia Este evento Pues precisamente porque se reactiva un poco La economía En entrevista con Cuadratín Y a días de la inauguración De la expoferia Michoacán Por parte del Ejecutivo del Estado Leonel Godoy Rangel El funcionario estatal precisó Que la dependencia se encuentra Con los preparativos Y trabajando a marchas forzadas Para que el evento se realice De la mejor manera Celis Silva detalló Que en el área del pabellón comercial Habrá 136 espacios En el área del gastronómico Estarán disponibles 12 restaurantes Y en lo que respecta al comercio popular Están destinados 100 espacios Al respecto, Oscar Celis detalló Sí, a partir del 29 de abril Hasta el 22 de mayo En un horario de funcionamiento De 10 de la mañana A 12 de la noche Que estará abierta la taquilla Invitarlos Esta fiesta se prepara Por parte del gobierno Bueno, el Estado Los diferentes sectores de la sociedad El sector privado también Los músicos Los artistas Y bueno, invitarlos A que la disfruten Con imágenes de Lopoldo Hernández E información de Adrián Félix García Agencia Cuadratin Agencia Mexicana de Información y Análisis Agencia Mexicana de Información y Análisis Agencia Mexicana de Información y Análisis Gracias.